¡Suscríbete al canal! El ministro de Defensa, en medio de la rueda de prensa que hubo con motivo del lanzamiento del plan de seguridad de Semana Santa, acaba de confirmar junto a las fuerzas militares y el gobernador del Meta sobre la liberación de los dos funcionarios contratistas de la electrificadora del Meta en zona rural de Mesetas. Aquí están las declaraciones del ministro Diego Molano. El ministro de Defensa, en medio de la rueda de prensa, es muy importante ratificar que en el operativo de ayer, realizado por la Cuarta División del Ejército, con el acompañamiento de toda la Policía Nacional, ayer fueron secuestrados dos técnicos, electricistas, proveedores de servicios de la empresa Emsa. Anoche iniciaron los operativos por parte de nuestras fuerzas militares y el Ejército de la División Cuarta, como fue informado en el Barro Popular. Fueron las liberados que están bajo la custodia y protección de nuestro Ejército Nacional. Lo más importante, que sepan todos los llaneros y los metenses, que en ese mismo proceso y en esta operación, fue capturado uno de los principales extorsionistas de Mesetas, Mejanías y todos los municipios alrededor, un objetivo que con el gobernador se ha estado buscando desarticular, por lo que significa en afectaciones a los campesinos, a los tijeros, a los ganaderos de esa zona. Por eso es muy importante este resultado. Como lo ha dicho el presidente Duque, nuevamente ratificamos. En Colombia el crimen no paga, en el Meta el crimen no paga. Muchas gracias. Estas fueron las declaraciones del ministro de Defensa, confirmando la liberación de los dos técnicos contratistas de la electrificadora del Meta, que fueron secuestrados el día de ayer, anoche mismo iniciaron los operativos y ya fueron liberados, ya se encuentran en poder. Continúe con nosotros, más tarde les llevamos todos los detalles y más declaraciones del ministro de Defensa en su visita a la ciudad de Villavicencio y del lanzamiento de este plan de seguridad vial en todo el país, no solamente en el departamento del Meta, sino todo el territorio nacional. No se despegue de la señal de MDI, estamos TDI Colombia, Millano TV, Andrés Noticias. ¿Qué pasó en Villao? Entérate en Villao. ¿Qué pasó en Villao? Entérate en Villao.